Música Hey, que cambio temprano, tu vas a volver a mi Nuevo Y sé que me harán un pasado mientras me cano junto a ti Aperrado Y sé que todavía te quieres así como te quiero y yo Por eso que sin dudas que vendrás a mí otra vez Una vez más volverás, una vez más corazón, una vez más hacia mí Una vez más volverás, una vez más corazón, una vez más hacia mí Música 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 Música